Bienvenidos a este video En esta ocasión vamos a platicar como se comporta un sistema de primer orden cuando esta alazo cerrado y este contiene un controlador PI Bueno ya habíamos platicado anteriormente que un diagrama de bloques alazo cerrado esta compuesto como se muestra en la figura tenemos un proceso tenemos un controlador y bueno el proceso puede estar portado por una función de transferencia de diferente forma de primer orden, de segundo orden en esta ocasión nuestro sistema está dado por un sistema de primer orden que mostramos en este momento y el controlador GC está dado por un controlador PI un controlador proporcional integral ¿Ok? Bueno, para determinar como se comporta el sistema alazo cerrado lo que hay que hacer es que estas dos ecuaciones se deben sustituir en la función de transferencia alazo cerrado donde tenemos AGP GC y bueno si nosotros sustituimos lo que tenemos es lo que se muestra a continuación si nos damos cuenta esta parte es el proceso este proceso y el resto bueno esto sería el controlador ¿Si? lo mismo se da en la parte de abajo así lo marcamos pues necesitamos multiplicar el proceso por el controlador y lo mismo se da en la parte inferior ¿Ok? Entonces solamente lo sustituimos esas dos ecuaciones en la función de transferencia alazo cerrado ahora si nosotros tenemos un poquito de algebra ¿Si? de aquí hacia acá nosotros vamos a obtener esta última forma ¿Si? esta función de transferencia alazo cerrado contiene parámetros del proceso que son los que voy a encerrar ahorita a continuación que es la ganancia del proceso KP ¿Si? y también tiene el proceso a Tau P ¿Si? la constante KC y Tau I son las constantes de sintonización del controlador PI ¿Ok? Entonces ahora si nosotros llegamos a esta conclusión podemos observar que esto parece ser un sistema de segundo orden veanlo acá ¿Si? típico del tipo Tau cuadrada S cuadrada más 2 Epsilon Tau S más 1 ¿Ok? Ahora bueno ya habíamos platicado un poco que una función de transferencia para saber si es estable o no necesitaría necesariamente tener todos los polos en la parte real negativa lo cual conllevaba a decir que los coeficientes del polinomio del denominador que son el polinomio de los ceros perdón de los polos debería de ser todos los coeficientes deberían ser positivos o sea que esta parte debe ser positiva y esta otra parte debe ser positiva para que el sistema se estable estas dos condiciones están reunidas en esta parte ¿Si? son los coeficientes directamente del polinomio de del polinomio característico del sistema ¿Ok? ahora veamos un ejemplo para poder entender esta parte ¿Qué pasa si nuestro proceso GP de S está dado por una función de transferencia siguiente 1 sobre S más 5 ¿Si? y bueno nuestro controlador es un controlador PI y el PI que tenemos es un K por C K C perdón por 1 más 1 sobre S bueno observen que estas funciones de transferencia que estamos en este momento mostrando serían como tener KP es como tener KP entre tau P S más 1 para lo que es la función de transferencia del proceso ¿Ok? y tendríamos que para el controlador tendríamos un PI de la siguiente manera K C es 1 más 1 sobre tau I S entonces entonces por analogía bueno nosotros vamos a decir que entonces la K del proceso valdría un quinto ¿por qué un quinto? porque para que esto se parezca debíamos tener un 1 y no tenemos un 1 tenemos un 5 entonces todo lo vamos a dividir entre 5 tanto arriba como aquí el coeficiente que está un lado de la S para que quede el 1 entonces K valdría un quinto y tau tau del proceso también valdría un quinto ahora en la parte de abajo mostramos el controlador para que este controlador sea similar estamos de acuerdo que entonces tau I valdría 1 porque aquí no hay nadie quien acompañe bueno acompaña un 1 que sería este que está presente acá entonces esos serían los parámetros que tenemos conocidos y viene el parámetro K C que no tenemos idea de como que valor sería bueno pero tenemos los criterios que debemos de cumplir que son estos que están en este recuadro si eso se cumple el sistema es estable entonces vean escribamos nuevamente esos criterios tau I tau I es 1 1 por tau P y tau P es un quinto entre K P y K P es un quinto por K C un quinto por K C y esto debe ser mayor a cero también el otro criterio es tener ese es el primero que está aquí ok el segundo sería tau I que sería 1 por 1 más K P y K P es un quinto por K C ok entre K C y todo esto debe ser mayor a cero bueno nos vamos a dar cuenta que nuestro sistema es estable si pues para cualquier valor de K C positivo porque cualquier K C positivo hace que esto siempre sea mayor a cero y esto igual o sea sea positivo entonces cualquier K C mayor a cero sistema es estable si ahora si yo quisiera sacar la función de transferencia perdón la función en el tiempo de este sistema por ejemplo cuando K C vale 1 si K C vale 1 ya tendría todos los parámetros aquí vamos a reescribir el polinomio característico que si está ahí ok ese polinomio sería tener tau del proceso tau I entre K P K C S cuadrada más tener tau I 1 más K P K C entre K P K C S más 1 ok bueno nosotros si sustituimos todos los valores que aquí tenemos vean K P vale 1 quinto tau P vale 1 quinto tau vale 1 y K C vale 1 entonces tendríamos que tau P es 1 quinto por tau I que vale 1 es 1 entre K P que es 1 quinto por K C que vale 1 pues es ese valor S cuadrada vamos a poner las S con otro color para no confundirlas S cuadrada más tau I tau I vale 1 por 1 más K P que vale 1 quinto por K C que vale 1 entre K P y K P vale 1 quinto y K C vale 1 y luego S más 1 bueno este polinomio lo que tenemos es entonces S cuadrada más 6 S más 1 si nosotros comparamos esto con la ecuación característica la que sería tau cuadrada S cuadrada más 2 epsilon tau S más 1 estamos de acuerdo que entonces tau sería tau cuadrada sería 1 por lo tanto tau es 1 ahora 2 epsilon tau sería tener 6 por lo tanto entonces epsilon sería 6 entre 2 tau pero tau vale 1 entonces esto es 3 con esto llegamos a la conclusión de que epsilon es mayor a 1 por lo tanto el sistema presenta una solución como esta donde ya en el dominio del tiempo tendremos que calcular tau 1 y tau 2 a partir de epsilon y tau y esta sería la función que haría la respuesta a un cambio en el setpoint y ese cambio sería m ok y esta sería la función que representa en el tiempo el sistema de un p bueno eso por hoy muchas gracias 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 Gracias.